Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra mesa de turismo, este espacio dentro de Misiones Online, que todas las semanas nos permite abordar los temas vinculados al sector turístico de nuestra provincia y nuestra región, los que invierten, los que trabajan, los que prestan y ofrecen servicios reunidos en esta mesa. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Sí, con entrevistas muy importantes el día de hoy a Romina Fazio, la intendente de banda. El municipio que estuvo en todo el país por la visita de la vicepresidenta Victoria Villarreal. Que fue a las minas, así que vamos a estar hablando con ella un poco respecto a eso. Y también con Ramiro Alem, que es de Invertur. Claro, es, digamos, CEO de Invertur, que es la comunidad de inversiones en turismo. Así como tenés inversiones en energía, inversiones en telecomunicaciones, inversiones en ladrillos, en constructoras. Bueno, hay especialistas en inversiones turísticas. Cuando tenés un proyecto, muchas veces necesitas el capital. Bueno, una empresa que se dedica a encontrar el capital para invertir en turismo, si el proyecto lo america. Y con proyectos acá en Misiones, así que muy importante su visión respecto. Sin duda. Así que en un mes, muy pero muy importante, se viene la Feria Internacional de Turismo. Realmente muchas actividades turísticas en nuestra provincia, con la fiesta de los inmigrantes como estrella, digamos. Pero además ya se viene la estudiantina de posada, ya se viene la fiesta de la flor y la orquídea en Monte Carlo. También, es cierto. Ya se viene el Cataratas Day el 11 de los, como dijimos en la fiesta. Así que, agenda completa. Sí, agenda completa y mucha información para compartir. Después de la presentación, estos temas. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo en la Argentina y en América Latina. Realmente ha estado en todos los verticales de turismo, en hotelería, líneas aéreas, compañías, agencias de turismo. Realmente en todos los sectores y especialmente en el rubro de inversiones en turismo. Y ahora es CEO y cofundador de Invertur, la comunidad de inversiones turísticas de Latinoamérica. Así que, Ramiro, realmente un placer, un gusto que podamos entrevistarte y hablar con vos. ¿Cómo estás? Muy buen día y muchas gracias a vos, Marcelo, por la invitación para conversar. Un placer. Realmente el gusto es nuestro, Ramiro. Bueno, en principio, ¿cómo está la comunidad de inversiones en turismo en América Latina? ¿Cómo está en este contexto tan complejo internacional, después de la pandemia, el turismo ha comenzado a desarrollarse en distintas partes del mundo con mucha fuerza? ¿Cómo lo estás viendo en América Latina? ¿Cómo estás viendo las inversiones en ese sentido? Bien, desde 2015, hace ya nueve años, que venimos desarrollando la comunidad de inversiones en turismo de Latinoamérica, reuniendo a más de 5.000 jugadores de 25 países con el objetivo de conectar para hacer negocios y invertir. Estos nueve años hemos desarrollado cerca de, cerca no, hemos desarrollado 12 foros de inversiones, 8 ediciones del foro de Latinoamérica, del cual la provincia ha participado en la mayoría de ellos, que venían todos. También hicimos 3 de Perú y 1 de Chile, junto con ProBerú y con Inverchile, más de 20 sesiones de inversión y de negocio, presentando tesis de desarrollo y presentando también oportunidades para invertir. Y 6 mapeos de oportunidades para invertir en las provincias. Siempre iniciativas para reunir a los que toman decisiones de desarrollo e inversión para conectar y poder hacer negocios. Con lo cual, se viene desarrollando como muchos aprendizajes, te diría, con mucha expectativa por lo que viene, por el momento que tiene Argentina y la región para invertir en turismo. Así que ese es un poco el background que traemos para poder conversar. Ahora te voy a preguntar, en este papeo que hicieron de provincias en la Argentina y en esto que han hecho en toda Latinoamérica, por ahí, ¿dónde están los lugares que ustedes ven más importantes que se puedan desarrollar inversiones? ¿Dónde están viendo oportunidades? Pero, digamos, a la hora de que ustedes tomen para su portafolio un proyecto para hacer una inversión en turismo, para captar capitales que inviertan en ese proyecto. ¿Qué es lo que tienen en cuenta, por ejemplo? Mira, principalmente lo que, un poco de este, complementando la pregunta anterior, un poco lo que hemos aprendido durante 9 años es que siempre, conversando con los inversores, siempre hubo un entusiasmo por invertir en turismo. Pero, luego de ese entusiasmo venía automáticamente la pregunta, ¿dónde invierto? ¿Dónde están las oportunidades? Y un poco ese mapeo y todos estos foros, estas iniciativas durante estos 9 años, han trabajado para desarrollar esas oportunidades, lo que uno llama a la hora de invertir esos BIS, esas oportunidades para invertir. Con lo cual, y respondiendo un poco al comienzo de tu pregunta, yo creo que no hay destino del país que no tenga una oportunidad para invertir, un espacio en la oferta, en el desarrollo, tanto de la hotelería como de los servicios turísticos, como para poder ayornar, modernizar y profesionalizar nuestra industria, adaptándonos, como bien marcada, a un nuevo consumidor, más tecnológico, más exigente, más sustentable, que demanda propuestas de valor cada vez más potentes. Claro. Un poco una pregunta vinculada a esta misma es, ¿qué es lo que ves que más está demandando? Uno puede tener una idea, cualquier idea, puede tener un proyecto, pero en este caso tiene que estar muy vinculado a lo que la gente está demandando. ¿Qué es lo nuevo que demanda que alguien que tenga un proyecto tiene que estar teniendo en cuenta para después salir a buscar las inversiones, los capitales? Digamos, el criterio fundamental que aplica para poder convencer a un inversor para que invierta tiene que ver con la seguridad jurídica y con los fundamentos económicos, tanto del rendimiento, de la rentabilidad de esa inversión, como del recupero de esa inversión. Y obviamente siempre basado en estudios, en datos de mercado, que identifican esa demanda, que conceptualizan ese producto al cual hay que desarrollar, que satisface a esa demanda específica, a ese segmento de mercado, que aún no cuenta con esa propuesta de valor. Y obviamente proyectando esos flujos, esos ingresos, descontados los costos, para obviamente determinar la renta y el valor de recupero de esa inversión que tiene un inversor. Así que hay que, en nuestro caso, a la hora de incorporar nuevos deals, nuevas oportunidades de inversión, hacemos un due diligence, un exhaustivo due diligence, que tiene principalmente esos dos focos, la seguridad jurídica para el inversor a la hora de invertir, y obviamente los fundamentos económicos, de análisis económico, para que proyectan la rentabilidad y el recupero de esa inversión. Ramiro, y en ese sentido lo que te quiero preguntar es cómo evolucionó la demanda de inversiones turísticas en Latinoamérica desde la creación de Invertur, que es lo que vieron ustedes que fue evolucionando. Mirá, Marcelo, desde que arrancamos en el 2015 siempre tuvimos un propósito con Tamián, con un socio que es conectar inversores con oportunidades para invertir, y un poco haciendo el foco no solamente en la reunión a nivel conferencia, que muchas veces uno va a una conferencia a escuchar a una cadena, a una propuesta de valor, pero después no tiene la posibilidad de tener reuniones de negocios. Nuestro foco siempre fue en continuar y en generar espacios por invitación para que realmente se puedan conectar y que esa oportunidad de invertir pueda conectar con la economía real, con las oportunidades en cada uno de los destinos del país. Y te diría que desde hace nueve años, y trabajando en estos foros, en estas sesiones de negocio, en estas sesiones de inversión, siempre uno captaba el interés del inversor. Y la pregunta siempre fue, ¿dónde están las oportunidades? ¿Con quién hablo? ¿Con quién invierto? Ya me convencí que la industria va a crecer, que hay una oportunidad para invertir. Concretamente, ¿con quién hablo? Y ahí es donde fue en gran parte el trabajo de estos nueve años, de identificar estos días. Los mapeos, los seis mapeos que hicimos en provincia de Argentina colaboraron mucho con eso para despertar el interés de los emprendedores locales, de apostar a generar proyectos y emprendimientos turísticos. Y hoy contamos con dos hoteles para invertir en el portafolio. El Port Point Vallejera Don Iguazú, que abrirá sus fuerzas en enero del 2027. Y el Ramada Baywina Asunción Airport, en el aeropuerto de Asunción, a tres kilómetros y medio, que abre ahora, porque es una recomendación de un edificio, de un alquiler temporario hacia un hotel, hacia el Ramada Baywina, en enero del 2025, en la primera etapa. Y tres más, y contamos con tres más que están en la etapa que te comentaba, de due diligence y de la estructuración, que pronto se sumarán para que podamos captar inversores y podamos fundear esos proyectos. Además, marcas súper conocidas a nivel mundial, de mucho prestigio, tanto en Iguazú como Asunción, a solamente 300 kilómetros uno de la otra, realmente mucha categoría de hotel, digamos, inversiones muy importantes. Ramiro, ¿cuál es la tendencia que ven ustedes en inversiones turísticas en Latinoamérica? Mira, Marcelo, tanto en la región, y te diría más aún en nuestro país, hay mucho por hacer. Hay mucho espacio para desarrollar hoteles. Entonces, el Consejo Mundial de Viajes, que reúne a todos los entes privados, los grupos económicos privados, líneas aéreas, grupos hoteleros en el mundo, proyecta que la demanda de viajes crecerá en los próximos 10 años al 5.8 promedio anual. Esto es al doble de lo que crecerá la economía. Y la oferta proyecta crecer apenas un 2%. Con lo cual hay un gap, hay un espacio muy grande de oferta para poder cubrir. Así que la tendencia fundamental es que estamos ante una ventana de oportunidad, ante un momento bizarra de muchos años de desacople y desinversión que trajo como consecuencia una oferta que necesita renovarse, que necesita llornarse, que necesita adaptarse a un nuevo consumidor post-pandemia que es más tecnológico, más exigente, más sustentable. Y por otro lado, del lado de la oferta, lo interesante que lo marcaba recién con las grandes marcas y los grandes jugadores, es que están listos para aportar lo que ellos vienen a aportar al mundo de las inversiones, que es su conocimiento, su know-how, sus estándares de operación para hacer rendir de la mejor forma esos metros cuadrados, esa inversión en los hoteles. Así que yo te diría que es el momento de entrar al negocio, es el momento de invertir. Te diría más, si no lo hacemos en estos años que vienen, cubriendo este gap de oferta, yo creo que corremos el riesgo de quedarnos como un destino exótico y en desarrollo, como hoy podríamos decir que es África, y no como un destino frecuente y desarrollado, que tenemos todo para hacerlo, como lo son Europa, Asia, y en nuestra región, México y Centroamérica, que tiene un desarrollo muy potente. Y el Caribe, digamos. Y el Caribe, exactamente. Realmente, qué importante. Estaba pensando mientras hablas, nosotros estamos en posadas, y es cierto lo que decías, en una capital de provincia, que permanentemente ante un pequeño movimiento, realmente tiene una demanda de hotelería increíble y un faltante, digamos, en todo momento. Lo mismo le pasa a Iguazú, llega a algunas fechas pico y están pidiendo a la gente en las casas de familias que albergan a los turistas. Con lo cual, esto que decís, increíble. O sea, la demanda va a ser por encima del 5% y nuestros proyectos de inversiones apenas están en el 2%. Con lo cual, es un tema importante. Hablame un poquito de los condo hoteles, porque la inversión que están manejando en Iguazú es un condo hotel. ¿En qué consiste el condo hotel y cómo viene esa experiencia? Seguro. Mira, completando un poco lo que acabas de comentar, yo creo que sumando al momento de entrar al negocio, al momento de poder cubrir ese gap de oferta, yo creo que estamos también, Marcelo, ante una coyuntura económica que vivimos hoy, que hace que el tradicional ahorro en dólares, esos famosos dólares en el colchón, ya no rinden, como solían regir antes, hacer el cambio y tener más pesos de lo que uno tenía. Sino que, por el contrario, hoy se devalúan en promedio al 3% anual, que es la inflación de Estados Unidos. Con lo cual, la oportunidad o lo que quiera es involucrar esos dólares, esos ahorros a la economía real y el condo hotel, y acá te hago el puente al condo hotel, es el producto de inversión. No es un activo, es un producto de inversión que permite a pequeños y medianos inversores entrar al negocio hotelero con los mismos beneficios que lo hacen los grandes fondos de capital en el mundo y sin tener que invertir sumas millonarias. Es decir, ¿cómo funciona el fondeo de los hoteles en el mundo? Detrás de los grandes hoteles y las grandes marcas están los fondos de inversión, estos famosos REITs, que son los Real Estate Investment Trust, que son administradores de fondos, que captan los aportes de pequeños aportantes y luego lo que hacen es invertir en productos de renta. Bueno, ellos son los que fondean principalmente esos hoteles. Lo que pasa en Argentina y en la mayoría de los países de nuestra región, de Sudamérica, es que esos fondos no pueden entrar porque no pueden recuperar esa inversión por una cuestión lógica de la coyuntura económica del CEPO. Con lo cual, ahí es donde yo creo que está este producto, este producto de inversión que es el condo hotel, que permite a pequeños y a medianos inversores entrar a un negocio con las mismas condiciones que en cualquier lugar del mundo lo hacen los grandes fondos de capital. Pero, yendo a eso de la evolución del modelo, Marcelo, yo creo que, por eso te marcaba la diferencia entre lo que es el condo hotel como producto de inversión, porque uno no invierte en un condo hotel, uno invierte en un hotel. El condo hotel es el vehículo de inversión que permite volcar esos ahorros a la economía real, a la seguridad del ladrillo, para entrar al negocio hotelero, como te comentaba, con las mismas condiciones. En pocas palabras, la oportunidad de invertir en un condo hotel es que los inversores obtienen un título de propiedad de la misma forma que invierten en un departamento o en otras verticales del real estate de ladrillos y se convierten en parte dueños del hotel, participando de las ganancias netas que genera el negocio hotelero por la operación profesional participando. El porcentaje del que participa el inversor es en la misma proporción en la cual representa su inversión en el total del hotel. Mejor renta que el que invertiría en ladrillo para un alquiler común, digamos, ¿no? Exactamente. El inversor adquiere una unidad que afecta a la explotación hotelera a cambio de una renta, que como bien marcaste, es dos y hasta llega a ser tres veces superior al de un departamento de alquiler. Y seguramente viene la pregunta obvia. ¿Cómo justificar, Ramiro, ese dos a tres veces más de la renta? Y la pregunta tiene tres aportes. Primero, que la renta hotelera se genera por todos los ingresos, por todos los servicios del hotel. No solo por el alquiler de habitaciones, sino también por los ingresos de alimentos y bebidas, como desayunos, restaurantes, eventos, por el alquiler de salones, por los tratamientos del spa, el parking. Y un dato no menor, todos esos flujos son dolarizados, las tarifas de los hoteles son un dólar, ¿no? Y vale aclarar que en realidad, a diferencia del alquiler tradicional, la renta no está determinada porque la habitación que uno adquirió esté ocupada o no, sino que la rentabilidad está garantizada por la ocupación total del hotel, independientemente de cuál habitación esté ocupada. Exactamente. Que además, y esto por ahí me parece importante ver cómo está la experiencia en Puerto Iguazú, en este sentido, donde ya hay un antecedente y la gente realmente ha podido verificarlo, pero especialmente un elemento más que me parece que vos sos dueño de una habitación, de una parte del hotel y podés disfrutarlo, creo que por lo menos una semana al año, sin costo, ¿no? Exactamente. Justamente el Fort Point de Geraton Iguazú, que es el rendimiento del Cuba Real Estate de Miguel Ángel y San Vizá, junto con David y con Martín, ellos ya tienen una experiencia exitosa con el Merit Iguazú, con 77 inversores que acompañaron y que estructuraron el fondeo del actual Merit Iguazú en el centro de Puerto Iguazú. Un hotel de 87 habitaciones que en el año 2023, una inversión es que tiene que hablar de datos, le distribuyó a sus inversores un 8.9% de rentabilidad en dólares, promedio anual. Es un hotel de 3 estrellas de 87 habitaciones. Si esto lo proyectamos a un hotel de 120 habitaciones, que va a ser el Fort Point de Geraton Iguazú, de la marca Magno, con una operación y con una marca internacional, claramente la proyección, siendo prudentes, arranca en 7, 8 y seguramente va a estar por encima de esos valores. Por el perfil de producto y obviamente por esta oportunidad de cubrir un espacio que necesita Puerto Iguazú para poder satisfacer a la creciente demanda que obviamente tiene. En parte lo contestaste. Uno tiene un proyecto, ustedes tienen este enlace con los inversionistas. ¿Qué tipo de inversores son los que recurren a ustedes viendo algún proyecto? ¿Grandes inversores, pequeños, de todo tipo? ¿Cómo se compone? Son inversores independientes. Aquí hay un desarrollador inmobiliario que es el que desarrolla el proyecto. La idea conceptualiza el hotel, hace el acuerdo con la marca, con la franquicia hotelera, con el operador hotelero y ahí es donde viene Marcas, donde se acude a los inversores invitándolos a ser parte, a ser dueños del hotel a cambio de una red. Los inversores son inversores independientes que buscan diversificar sus inversiones. Son aquellos que buscan la seguridad del ladrillo. Algunos invierten por primera vez, otros ya lo vienen haciendo en la industria del ladrillo, del real estate, pero buscan nuevas oportunidades de mayor rentabilidad y capitalización de su inversión. Es decir, mayor valorización de su patrimonio en el tiempo a la hora de invertir. Y yo te diría, Marcelo, que es un inversor no tradicional, o mejor dicho, un inversor con una mentalidad, con un mindset distinto. No del tradicional ladrillo a pozo de corto plazo, al cual por ahí estamos acostumbrados, por la lógica de la coyuntura económica que venimos viviendo todos estos años, sino con un foco en invertir en productos de renta a mediano y largo plazo. Que, como te marcaba antes, que aumenten su patrimonio y le den a su vez una renta anual. Bien. Y te quería marcar un punto también, Marcelo, que es importante. Cuando respondíamos a los argumentos de por qué la renta de dos a tres veces es superior, que no solamente tenían que ver con el hecho de que se toman en cuenta todos los servicios de los hotel, los ingresos de todos los servicios de los hotel, y además que no depende de que esté tu obligación ocupada, sino que hay un factor importantísimo que es la operación, quien lleva adelante el día a día, la administración de ese edificio, de ese activo, que es una empresa experta en el sector con estándares de calidad que permite no solo aumentar esos ingresos por la capacidad de venta, de marketing que tienen, sus programas de fidelidad con sus clientes, sino también eficientizar esos costos haciendo que los gastos sean los mínimos con el objetivo de día a día generar esta mejor propuesta de valor al menor costo de operación. Con lo cual, el valor de la gestión que genera la forma profesional de operar en hotel a través de estos operadores y marcas internacionales con estándares es un factor que incide directamente en la rentabilidad, porque eficientizan aumentan los costos y aumentan los ingresos. Pensaba, Marcelo, que el valor de las marcas, de las cadenas hoteleras, está atado a dos insumos. Uno es la forma, lo bien que operan los hoteles y la calidad de sus productos y por otro, cuánto crecen y cuánto proyectan mayor cantidad de hoteles y mayor cantidad de marcas en los mercados y obviamente esos dos incentivos están totalmente alineados con lo que un inversor busca, mayor rentabilidad con su inversión. Todo esto ha trabajado mucho con todas las herramientas tecnológicas para tener inversionistas en todas partes del país y de Latinoamérica. Ahora voy a ir a una última pregunta sobre la inversión extranjera, pero todo esto con plataformas tecnológicas hoy. Sí, en lo que es herramientas y plataformas tecnológicas creo que todos aprendemos día a día, la evolución es permanente, lo que hacemos desde Inverture es utilizar y aprender día a día, pero usamos las que mejor nos permiten cumplir con nuestro propósito que es conectar inversores con oportunidades. Siempre con una dinámica no invasiva, sino de invitación a ser protagonista, a ser inversores de una industria clave para el país y para la región. Una última pregunta, Ramiro, que digamos es un desafío para la Argentina, también para Misiones, que es traer inversiones extranjeras, capitales de afuera que vengan, que inviertan en la Argentina, aquí en Misiones por supuesto pretendemos que sea nuestra provincia y en turismo, siendo una provincia líder en turismo, claramente hay oportunidades. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo manejar para traer estas inversiones extranjeras? Mira, yo creo que todos vamos a coincidir que el mayor desafío es la incertidumbre económica y los cambios en las reglas del juego. Eso afecta directamente a la decisión de un inversor, tanto extranjero como local, a tomar una decisión. Pero yo creo que se está aclarando el panorama. Creo que la mirada, no solo de los inversores, por lo menos en las conversaciones que nosotros tenemos, no solo de los inversores, sino de los jugadores que tienen tesis de desarrollo o inversión hacia el país, es otra. Están no solo muy atentos, sino que están esperando la oportunidad para entrar. Eso es lo que nosotros estamos notando, como te decía, no solo de los inversores, sino de los jugadores que permiten que esos inversores inviertan. y además, y esto más a título personal, te diría, Marcelo, creo que se está haciendo un gran esfuerzo para ganar la macro y generar estas reglas claras del juego. Y creo que es el momento de la iniciativa privada. Creo que es el momento de invertir. Creo que al mismo tiempo que las condiciones actuales no se van a repetir. Hoy en día, el metro cuadrado, el valor del metro cuadrado en Argentina es el más competitivo, uno de los más competitivos en toda la región. Y creo que no solo va a depender de lo que se haga a nivel público, a nivel gobierno, como todo lo que se está haciendo, sino que lo determinante va a ser la inversión viva. La fuerza y la inversión del sector privado. Esto que hablábamos al comienzo de sacar esos dólares de colchón, volcarlos a la economía real en proyectos rentables, que estén bien estructurados y que estén bien operados. Y ahí es donde creo que estamos parados desde la industria del turismo, desde el real estate turístico, para que inviertan no solo en hoteles, sino en desarrollos y movilidades turísticas. Bueno, y acá en Misiones una tierra de oportunidades realmente para esto, para el sector turístico especialmente. Ramiro, un verdadero placer hablar con vos. Vas a estar en la FIT haciendo justamente una presentación sobre las oportunidades de inversión en el sector turístico y por supuesto vamos a estar atentos y acompañando para reflejarlo también en Misiones Online y en esta mesa de turismo que es nuestro programa. Gracias por este contacto y esta entrevista. Marcelo, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo y permíteme hacer una breve referencia a Misiones y a Iguazú. Dale. Iguazú es uno de los destinos más importantes del país, sin duda. Es un destino de tres fronteras, trinacional. Es un destino que en 2023 recibió solo un regreso al Parque Nacional a más de un millón y medio de turistas y que tiene quizás a mi entender uno de los destinos que menos estacionalidad tienen respecto del año. Siempre no hablaba de mayo y junio, pero estamos teniendo cada vez más un promedio de ocupación que va acercándose al 60 y en algunos proyectos ya en el 70%. De hecho, la ocupación que tuvo el año pasado en el medio de Iguazú fue del 70.64%. Rara todo duro, ¿no? Con lo cual, sumado a eso que es un destino internacional a que tiene la bendición de tener una de las siete maravillas naturales del mundo, yo creo que... Y un dato no menor, la región Cataratas, compuesta por FOS, por Ciudad del Este y también por Iguazú, el 80% de la planta está en FOS y el 20% se reparte de 10 y 10 en Precio de Ciudad del Este y Puerto Iguazú, con lo cual, el potencial de desarrollo, el potencial de diversión en la zona verde, en la zona más linda que tiene, que es Puerto Iguazú, de la triple frontera, yo creo que es enorme. Y respecto de posadas, compro no solo posadas, sino todos los destinos de emisiones, pero marcadas posadas, no hay que pensar solo en el turismo como un vehículo, como una oportunidad de inversión para el turismo de placer, sino que está combinado con el corporativo de negocio. También, claro. Y la verdad es que justamente destinos como posadas tienen un potencial enorme para el desarrollo, para llorar, para renovar y para dotarla de la oferta turística y hotelera que, como bien decías, marca hoy la demanda. está creciendo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer ese, que acortar ese gap de ofertas y que, nada, a invertir, a creer en una industria que necesita capital, que están los jugadores listos, que están los emprendedores, los desarrolladores inmobiliarios como Miguel Ángel que están jugando un partido para dotar al destino de esta oferta. Así que, nada, los invitamos desde la apertura a que realmente diversifiquen y piensen en la industria turística y en los hoteles como una oportunidad de inversión para que ganen dinero, tengan la seguridad del ladrillo y se despreocupen de todo porque no hay un operador profesional y una marca generando esos flujos y esa gestión profesional y activa. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Misiones Maravilla Agencia Digital de Turismo Receptivo de Misiones Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Misiones Naturaleza Nivel Selva Bien, David, vamos a entrevistar ahora a la intendente de la localidad de Vanda o Wanda, ¿no? Discusión que tuvimos acá en Misiones en la reacción el otro día porque a propósito de la visita de la vicepresidenta de la nación que visitó la provincia de Misiones y estuvo en esa localidad, acá empezó una discusión de cómo se pronuncia el misionero con su misionerismo habla de Vanda como que lo adaptó y hay gente que decía Wanda vamos a preguntarle a la intendente Romina Facho que está con nosotros también para hablar a propósito de esta visita y hablar de turismo hola Romina ¿cómo estás? David Luff y Marcelo Almada hola Romina hola ¿qué tal? ¿cómo están? David Luff ¿todo bien? muy bien todo bien ¿Banda o Wanda? Banda es un hombre polaco una princesa polaca entonces se pronuncia Banda aunque se escriba se escribe con doble B pero se pronuncia con mejor bien nosotros pensábamos que era una adaptación misionera o que tiene algo del alemán ahí en toda esa zona hubo mucha colonia inmigrantes polacos y alemanes en su momento que muchas veces por la pronunciación de ellos por la pronunciación ¿viste? exactamente Volkswagen que se debería pronunciar Volkswagen claro ellos lo pronuncian en realidad como Volkswagen bueno hay toda una cuestión que aprovechamos entonces es banda es banda dice llanamente Romina te llamamos porque esta semana estuvo la vicepresidenta de la nación o vicepresidente como ella quiere que le diga claro Victoria Villarruel estuvo en banda visitó las minas de piedras preciosas y nos dio el argumento para llamarte y entrevistarte acerca de lo que es esta visita o lo que fue esta visita y de lo que tiene banda para ofrecer en materia de turismo así que contarnos primero sobre la visita de la vicepresidenta de la nación bueno el día domingo recibimos efectivamente la visita de la vicepresidenta la doctora Victoria Villarruel y bueno orgullosa y con mucho honor recibimos su visita nosotros sabemos que fue en el marco de la visita que realizó la provincia de Misiones primero estuvo en la fiesta de los migrantes visitó la ciudad de Iguazú estuvo en las cataratas y bueno estuvimos privilegiados en que también conozca nuestra hermosa ciudad de banda las piedras preciosas y bueno tenemos en el marco tenemos mucho para ofrecer y en ese marco también recibimos esta visita privilegiada ¿no? ¿Tenés conocimiento si esta visita formó parte de su agenda oficial o fue por un interés propio de la mandataria? ¿Por qué eligió banda justamente? Tengo entendido que estaba dentro de su agenda tal vez así que bueno ya con anticipación me informaron que estaría en la ciudad de banda y que bueno que en este caso me tocaba recibirla y bueno con con toda la sorpresa y la felicidad ¿no es cierto? Porque bueno como mujer sobre todo poder recibir a una vicepresidenta en este caso es un orgullo realmente Romina y vos tenías distintas maneras de acercarte a las piedras preciosas de banda desde los comercios los locales comerciales hasta sumergirte al interior de una de las minas ¿qué hizo ella? bueno nosotros sabíamos de su llegada la esperamos en los nacimientos y ella directamente bueno baja y se internó y ahí en este momento nos invitan junto a todo el equipo a recorrer los nacimientos una persona muy cálida muy natural y bueno en ese momento tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido juntas estaba muy maravillosa por los nacimientos algo nuevo no había visitado ninguna otra de estas minas y bueno nos comenta que le pareció muy interesante y bueno después tuvimos la oportunidad por supuesto de dialogar de otras funciones que ya hacen a a las necesidades de nuestra ciudad a las necesidades de reactivar las obras públicas de paso te fuiste con la lista digamos de pedidos y sí y qué te contestó era importante era importante y bueno muy abierta al diálogo enseguida me preguntó cómo por ahí la actividad productiva de la zona cómo estábamos trabajando con el turismo nosotros tenemos la dirección de turismo que está trabajando activamente desde el primer día tenemos muchísimo para ofrecer no solamente en lo que hace las piedras preciosas que por supuesto es nuestra primera rata de presentación en lo turístico después de las cataratas por supuesto que somos como la puerta de entrada también y tenemos como comentaba justo le hice entrega de un presente de unos artesanos acá de nuestra ciudad de una agenda que tiene de portada la iglesia madre de Dios y esto jova que fue hace muy poco declarada monumento provincial turístico arquitectónico cultural paisajístico fue una iglesia hecha a mano por los inmigrantes tenemos dos de esas iglesias una está en la colonia es un orgullo que pueda pasar por llegar a misiones y pasar por banda y quedarse unos minutos a escucharnos a los bandenses y tener el placer de que se pose en uno de nuestros carteles donde dice banda que encima con mucho amor siempre cada detalle trabajamos en nuestra ciudad y justo lo habíamos arreglado estaba muy lindo con el equipo de agroecología que había plantado las flores promocionó la localidad con esa imagen si si para nosotros también si, si, claro bien, nos contaste entonces que están promocionando además de las minas que es lo que por ahí todos los misioneros la gente de la región conoce de banda que bueno que tienen turismo cultural y religioso que tienen bueno turismo podríamos llamarlo aventura en la selva te quería preguntar puntualmente sobre eso cómo está preparada la ciudad en cuanto a infraestructura para recibir a los turistas cuántas plazas tienen cuánto el tipo de alojamiento que ofrecen los tipos de alojamientos hay variedades tenemos un hotel si te digo la cantidad de plazas no sabría decirte en este momento pero si tenemos el registro en la dirección de turismo y muchas cabañas hospedajes alquileres casas de familia que preparan sus lugares en épocas de turismo y bueno realmente trabajamos muy bien con todo el equipo porque bueno hay un grupo de whatsapp y con la tecnología por ahí nos acerca mucho y cada turista o cada visitante que llega en nuestra localidad siempre estamos en contacto buscando a ver dónde o quién tiene un lugar para ofrecer en épocas de turismo realmente se han cubierto todas las plazas y bueno eso hace también a que la ciudad también está bien cerca de las maravillas del mundo es una ciudad muy tranquila que está a minutos claro y en eso te quería preguntar los turistas que visitan banda son quienes desde posadas se dirigen a Iguazú hacen una escala en banda o mayoritariamente personas que están en Iguazú y se hacen una escapada del día una escapada diaria hacia banda ¿cómo registran ustedes ese flujo de turistas? hay de todo hay de todo y sobre todo muchos brasileños tenemos muchos brasileños que bueno somos el camino obligatorio tenemos ruta nacional que pasa por nuestra ciudad entonces es como una parada obligatoria una pasada también obligatoria por aquí y bueno aprovechan la oportunidad de descansar muchos que llegan a la ciudad de Iguazú no encuentran por ahí un lugar entonces se vuelven unos minutos a la ciudad de banda otras muchas familias de todo el país también que se acercan a conocer el norte y a conocer las cataratas y las piedras preciosas entonces ya saben y con anticipación reservan sus lugares bien pero de todos lados todo el tiempo estamos recibiendo el museo recibe siempre muchos también europeos ah mira ah bien bien por ejemplo que que buscan estos europeos o con que se encuentran en el museo de banda y yo creo que más que nada vienen porque les llama la atención la por ahí la familiaridad con la parte de polaca tenemos muchos polacos que vienen a conocer el museo y no pueden creer que tenemos como una parte de la ciudad muy adaptada tenemos una plaza polaca el museo que tiene muchos de los inmigrantes polacos tenemos una escuela de idiomas polacos una escuela de ballet municipal polaca entonces como que eso también en busca de su cultura de acá en la ciudad buscan eso esa conexión que de repente puede existir con este país europeo y con un enclave dentro de latinoamérica fundada por sus abuelos por dos pioneros entonces sin dudas que ahí se podrá encontrar lo vamos a visitar y en materia dijiste también el río Paraná que servicios ofrecen o hay alguna empresa que hace la gente que se acerca al río Paraná en banda no tenemos un servicio porque bueno tenemos ahí la bajada de prefectura que con permiso de ellos los visitantes pueden bajar pero no está habilitado para un balneario ni si pueden bajar porque a través de prefectura pueden cruzar a compromiso a la ciudad hermana de Paraguay y tenemos como un lindo mirador pero es de una empresa privada es un lugar muy lindo de cabañas de una familia que tiene sus cabañas a la vera del río muy hermosa y bueno también es para para visitar ese lugar y con permiso de ellos tienen bajada pero como más que nada para un mirador ¿existen actualmente inversiones que se estén haciendo o que se estén proyectando ya sea desde el ámbito público o privado en materia de turismo en banda? Y ahora me refiero al alojamiento infraestructura de cualquier tipo Nosotros estamos trabajando en proyectos de por supuesto mejoramiento en todo lo que es la infraestructura con los pocos recursos que vamos teniendo pero por supuesto gestionando siempre la obra pública y en este caso ya tenemos la aprobación también de la continuación de la seda peatonal Bien eso es muy importante Sí tenemos una seda peatonal muy linda que la vamos a extender con iluminación también tenemos proyectos ya presentados sobre la provincial de asfalto sobre avenidas muy importantes aquí en la ciudad estamos trabajando en proyectos de bicisendas también para el que necesita ir a trabajar como también para pasear para pasear para algo recreativo estamos trabajando bueno queremos nuestra visión por ahí es poder tener una ciudad moderna y también digital bueno todavía estamos implementando tratando de llevar adelante la parte digital y moderna para la ciudad bien Romina lo distintivo sin dudas de banda son sus piedras preciosas digamos ¿no? ¿hasta dónde llegan las piedras preciosas de banda? ¿hasta qué parte de la Argentina o hasta qué parte del mundo? no creo que no tiene límites yo creo que hoy en día la tecnología hace también a que nuestra ciudad sea conocida en todo el mundo y bueno realmente creo que es un gran atractivo para poder visitar y creo que es de interés mundial digamos tienen exportación bueno el turista que viene compra se lo lleva a otras partes del mundo pero digamos si hay algún tipo de embarques porque uno yo he visto personalmente en aeropuertos dentro de la Argentina las piedras preciosas de banda y que uno lo cuenta con muchas satisfacciones lo venden como souvenir o lo que sea claro y hay digamos concretamente hay locales en los aeropuertos en algunos aeropuertos del país que tienen las piedras preciosas pero me pregunto si además hay a nivel de exportación en algunos otros países o otro aeropuerto del mundo que se sabe que se vende o si son los turistas los que lo llevan son los turistas esta información igualmente segura con sorpresa se lo dirán los propietarios pero si ellos importan exportan perdón exportan más que nada a países como China que ellos le dan valor a la piedra en algún dije en algún artículo de belleza pero en la parte quizás declarativa sí es conocida mundialmente porque todo lo que pasa por banda o por misiones busca una piedra preciosa para regalar sin duda nosotros mismos siempre tenemos que visitar o tuve la posibilidad por ejemplo de recibir a la consul de Polonia y bueno le obsequié una piedra preciosa bien bueno claro y se llevan este recuerdo sin duda es muy muy representativo y muy lindo de nuestra hay muchos que creen que tienen propiedades energéticas las piedras que absorben o irradian buenas energías no es cierto también son muy populares por eso sí hay muchos que por ahí estudian la parte holística o más están en ese tema y bueno yo creo que es la creencia de cada uno y el sentimiento y cómo está en ese momento cuando uno se acerca a las piedras preciosas enseguida puede sentir la energía si uno siente la energía o si le hace falta quizás por ahí yo creo que es importante de hecho también ellos lo promocionan como como algo importante para para mejorar la energía o para darle algún otro impacto emocional claro valorado este programa está destinado exclusivamente al sector turístico a mostrar las ofertas turísticas los servicios y cada vez que hablamos con un intendente siempre está las fiestas del pueblo digamos cuál es el cronograma de aquí a fin de año que tienen pensado y como desafío turístico en banda bueno nosotros nuestro mes aniversario pasó ahora en agosto fue el 15 de agosto donde ahí sí tenemos muchos eventos y dentro de eso está la elección de las reinas de las viernes de banda y bueno tenemos el agasaje de los pioneros y muchas otras actividades dentro de lo que es septiembre tenemos las fiestas de los estudiantes las fiestas de los docentes hoy estamos también en materia de alguna manera turística en el deporte estamos trabajando muy bien tenemos muchísimas actividades deportivas recreativas por más de 450 alumnos que están en actividades municipales deportivas entre gole y básquet fútbol y gimnasia gimnasia artística tenemos en la cultural nuestro balón municipal a la patria el hombro que sin dudas es el mejor argentina para nosotros ya con casi 150 alumnos también y bueno hoy 120 alumnos tienen nuestra escuela de gimnasia artística que empezó hace 6 meses realmente tenemos mucho para trabajar ahí con los niños niñas, adolescentes y está hicimos una exhibición hace muy poco una gala mostrando y bueno esto también trae alumnos de otras localidades y un turismo un poco más regional y vecino por decirlo de alguna manera si estamos en la liga deportiva municipal con ya 7 más de 7 localidades que participan y en ese sentido uno de nuestros ejes también es la parte deportiva recreativa y estamos trabajando uno de nuestros sueños es una de las 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 que le hice a la vicepresidente es poder contar en banda con un polideportivo olímpico municipal a nivel mundial que también podamos traer nosotros tenemos un polideportivo muy lindo con piso de parquet donde se hizo uno de los mundiales escuchar y así que tenemos somos una ciudad mundialista también sin duda bueno romina realmente un placer compartir esta charla y seguramente vinculado al turismo estaremos conversando nuevamente bueno un placer también saludarlos estar en el programa de ustedes y bueno estamos acá a disposición desde banda para todo el mundo muchas gracias gracias misiones maravilla agencia digital de turismo receptivo de misiones todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a misiones actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas www.misionesmaravilla.tur.ar la selva de misiones te habla te invita a reconectar con la biodiversidad a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas un viaje único que no es para ver es para vivir misiones naturaleza nivel selva muy bien realmente interesantes entrevistas en materia de inversiones de proyección y también descubrimiento de las cosas turísticas y los servicios y oportunidades en localidades como en este caso banda exactamente muy interesante el aporte del intendente con las proyecciones también me llamó mucho la atención banda también posicionándose con el turismo de eventos que hablábamos la semana pasada está bueno que esto se replique en distintos municipios porque también genera un movimiento interesante en el turismo interno no de la provincia y lo que uno puede ver además la riqueza de contenido porque por ejemplo ahora me interesó decir los turistas europeos que visitan banda van a ver el museo de banda un museo con mucha información un sentimiento de pertenencia para ellos y de Polonia por ejemplo que te puedo asegurar la mayoría de los misioneros no tenemos ni idea de lo que existe y hay dentro de ese museo así que estamos obligados a ir a conocerlo y a verlo y a reflejarlo un placer hasta la semana que viene hasta la semana que viene Chau, chau Chau, chau chau